Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo especial, como ya sabéis en un vídeo hace tiempo yo os recomendaba hacer limpieza de cosas y regalárselas a un amigo las que no necesitarais o no os hicieran falta pero estuvieran bien y hoy vengo con un vídeo como lo hice en aquella ocasión de cositas que me ha dado a mi una amiga para ver si las puedo aprovechar yo y bueno empezamos con el vídeo lo primero de todo me ha regalado este bolso, como veis así es en un tono negro por delante y por detrás luego tiene tonos beige, tiene aquí como este bolsillito y luego tiene dos asas cortas y una así más larguita y luego trae este cremallera por dentro y trae bastante hueco por ahí también me dio otro bolso, este me encantó ya se lo dije, a ver como os lo enseño a ver, sería así en estampado de cuadros tiene aquí estos dos bolsillitos que se pueden atar con una cremallera aquí y luego trae otro pues otro más pequeñito y el otro pues lo mismo por detrás es sencillito, también para colgar unas a más largas si queremos que estas son cortas luego lleva cremallera por dentro y varios bolsillitos a ver, también me regaló un pañuelo o sea si es bastante grande, este me ha encantado es en un tono así azul oscuro, verde oscuro pero trae por aquí por esta parte de abajo como unas tachuelas y me ha encantado a ver más, os enseño más luego me ha regalado esto que yo no sabía que era pero me lo explicó es un muñeco para ponerle la taza enganchado por aquí para el té metes el té en hierbas aquí lo cierras a ver si soy quien me enseñó ella lo cierras así, lo meterías en la tacita y listo, muy original luego me regaló una cosa que me encantó y fue este reloj que viene así como con esta correa así en color naranja y trae nada, esto de la correa normal luego aquí otra como trenzadita y luego nos trae aquí esto de como estas bolas y esta hojita y es de enganchar tiene dos medidas con lo cual genial y luego por último me regaló esta chaqueta que es manga murciélago por así decirlo no llega a serlo pero casi así en blanco viene con este tipo de bordado pero luego abajo caen líneas rectas y tres, dos, tres botonitos para abrocharla aquí así como podéis ver este cuello así volado y me ha encantado y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí gracias por ver el vídeo